En la onda local de Andalucía, coplas y canciones de ida y vuelta. Un recorrido por el rico folclore hispanoamericano y nuestras coplas de siempre, en el que no faltan sus puntos de encuentro. Coplas y canciones de ida y vuelta. Un espacio con el sello personal de Juan Mellado. Y no suspiré. Dame la calma que alegra mi alma y no suspiré. Buenos días, saludos cordiales de un servidor de ustedes, Juan Mellado y labor de control, producción, realización. Juan Antonio Ruiz, coplas y canciones de ida y vuelta en la onda local de Andalucía. En el programa de hoy, dando información sobre, o recordatorio, sobre el grupo Estopa, que este año está haciendo su gira 25 aniversario. El 25 aniversario de la creación del grupo, del dúo Estopa. Un dúo de rumba catalana formado por los hermanos David y José Manuel Muñoz. Creado el 18 de octubre de 1999. El grupo es natural de la ciudad de Cornellà de Llobregat, provincia de Barcelona. Con su primer disco consiguieron ventas superiores a un millón de copias, logrando así el reconocimiento en su país natal y después en países americanos como Chile, Argentina, México, Colombia y Venezuela. Su música mezcla el estilo flamenco y rumba catalana. Son grandes admiradores de Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Robi Iniesta y de Pancho Barona. Han vendido más de 4 millones de discos en el ámbito nacional e internacional. A ellos dedicamos este programa 25 aniversario de la creación del dúo Estopa. Gira 25 aniversario. Comenzamos con una de las canciones más conocidas de Estopa, como Camarón. Superior a mí es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros. Y que no cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa, que abonica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como Camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaño el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía sigue un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente, loco yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa, que abonica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como Camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaño el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía sigue un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina, con la mirada fija en tu portería. Y a veces me tomo de un bocado el mundo, y a veces te siento y a veces te tumbo. A veces te leo un beso en los labios, y como yo no me atrevo, me corto y me abro. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa, que abonica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como Camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaño el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo diez horas durmiendo y llamo alas tan empapadas. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Estopa, 25 aniversario de la creación de este dúo. Los padres de los hermanos David y José Estopa nacieron en Zarzacapilla, Badajoz, en la comarca de La Serena, y regentaban el Bar La Española, en frente de la comisaría de policía de Cornella. Los Chichos, los Chunguitos, Bordón 4 o los Amaya, entre otros, era la música que escuchaban ya desde la infancia David y José, que pronto comenzarían a aficionarse a la guitarra antes de abandonar el instituto y empezar a buscarse la vida en varios trabajos. El último, el Nobel Landwork, una fábrica filial de la Seat, produciendo piezas para coches. La historia dice que del grito Dale Estopa, que utilizaba el encargado de la fábrica para que no cesaran en su trabajo, surgió el nombre de una de las bandas más importantes de la música española de este siglo. En aquella fábrica se comenzaría a gestar Estopa, la letra de su primer éxito, conocido como La Raja de tu Falda, las primeras canciones y las primeras actuaciones en Garitos del Barrio. En 1998, David y José se presentaron al concurso de cantautores del barrio de Horta Guinardo y ganaron el primer premio. En 1999, Estopa publica el primer álbum. En octubre del 99 se publicó el primer álbum con el mismo nombre del grupo, Estopa. En el disco aparecían 12 canciones que estaban en la maqueta con Sumisigue y La Raja de tu Falda como primeros singles. Estopa consiguió vender más de 2 millones de discos, un récord para un grupo debutante en España. La gira Educado 2000 llevó a la banda por toda España y países de Sudamérica. En ese caso y en ese año, Estopa gana los premios Amigo al Artista Revelación y el Mejor Grupo Español y el Premio Ondas del Artista Revelación. Estopa, partiendo la pana. Ponga atención a lo que voy a contar, ocurrió una fría noche de Cornellán en un rincón. No recuerdo yo muy bien por qué sucedió, solo recuerdo que estaba en un bar. ¿Por qué será? La clientela bebía, el futbolín encontraba, las miradas perdías, los codos en la barra, en fin, cerveza fría. Por mi garganta se derramó, que escalofrío se pudo sentir. Cuando entró un tipo bajito, pero eso sí, vacilón, que poseía lo que todo el bar quería, un toque mágico pa' la afición. ¿Por qué será? Y el tipo era un máquina, un pasado de página, como las colaba, como presionaba, al fin, se divertía. Y toda la gente le cantaba. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a cañas. A la hija de la dueña, la tienes loca, loquita, loca. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a cañas. A la hija de la dueña, la tienes loca, loquita, loca. Se veía de dormir el marrón, por lo menos desde mi posición. Y el colega la empezó a vacilar del tirón, pero la suerte a veces cambia de banda Y el viejo de la niña saltó la barra, menuda la panza, mirada desbocada Cuchillo jamonero y toda la gente le cantaba Tú eres un fiera porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiéndole ya Señora pipa que quiere más señal Tú eres un fiera porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiéndole ya Señora pipa que quiere más señal Tiro sin más tiros en un bar, la plasma está a punto de llegar Yo me quedé con una gana de juerga, lo vi todo desde la puerta Tiro sin más tiros en un bar, la plasma está a punto de llegar Yo me quedé con más ganas de juerga, lo vi todo desde la puerta ¡Estopa! Entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña Señora pipa que quiere más señal Tú eres un fiera porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiéndole ya Señora pipa que quiere más señal Tú eres un fiera porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiéndole ya Señora pipa que quiere más señal Tú eres un fiera porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, sale y sale la dueña ¡La tiene loca, loquita, lojota! ¡Ándale! ¡Y que viva Zapata! ¡Ándale! Sígule, 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 sígule Que están todos amariguanados ¡No sé, mi marihuana! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! Señora pipa que quiere más señal La cuenta yo. La madurez con más de un millón de álbumes vendidos y 23 discos de platino conseguidos con tres discos y apenas seis años. En noviembre de 2005, recordamos, se publicó su cuarto álbum Voces de Ultratumba, producido por Estopa, Antonio García y Diego, José Antonio Romero y Pancho Barona. Voces de Ultratumba fue el primer disco en España que comenzó su difusión por teléfono móvil a través de descarga directa por el sistema de Bluetooth y alcanzó el doble disco de platino en 24 horas con 160.000 ejemplares vendidos. Y en 2008, Allen Rock, homenaje a Cornellá. En 2009, Estopa celebra su décimo aniversario, el décimo aniversario, con un trabajo muy importante, cantando sus mejores canciones, interpretada a dúo, con artistas como El Canto del Loco, Gio Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Los Chichos, Albert Platt, Rosendo, Ana Belén, Ojos de Brujo, Rosario, Chambao, Macaco, El Bicho y Muchachito. Muchachito, Bombo, Inferno. Vamos a escuchar de nuevo el grupo Estopa en directo acústico con Celso Piña, la raja de tu falda. Era una tarde tonta y caliente, de esas que te quemó el sol en la frente. Era el verano del 97, yo me moría por verte. Mi única idea era congelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre, y ayer esperaba encontrarte. Me puso un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos José, le tiraba el coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle, ahí estaba tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia. Que chupa, 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 que vicio, que vicio. No sé qué me dio por la espalda, cuando vi la raja de tu falda. Con tu espalda se me cruzó, se comió el parachoque del de Forest Court. Por la raja de tu falda, yo tuve un piñazo con un seapanda. Por la raja de tu falda, yo tuve un piñazo con un seapanda. 10.40 posmeridial, llegamos tarde para no variar. El tío delgarito está mosqueado, porque aún no hay nada montado. Y la gente entra que te ultra, y yo enchufa que te enchufa. Mi hermano prueba que te prueba, esto se escucha o no se escucha. Y entre el calor de la gente, el alma del ambiente, los focos delumbrantes son muy potentes. El público delante, muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta, mientras yo cogía la guitarra. Y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Desde Monterrey, el reverso del acordeón, el gran Celso Piña. Cumbia 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 Por la raja de tu falda, yo rompí, recuérdate, esta guitarra. Por la raja de tu falda, yo rompí, recuérdate, esta guitarra. Por la raja de tu falda, yo tuve un piñazo con un sea panda. Por la raja de tu falda, yo tuve un piñazo con un sea panda. Cumbia 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 El grupo, el dúo Estopa, gira 25 aniversarios de su creación. Recordamos que en 2011 publicaron Estopa 2.0, que supuso un renacer, y en el 2015, rumba a lo desconocido, su novena producción. Ya en 2019, publican Fuego, que significaba su 20 aniversario. José y David, en ese mismo año, el 4 de abril, empezaron a anunciar detalles sobre este nuevo disco, entre ellos el título y la fecha del nuevo sencillo llamado Fuego, que se lanzaría el 31 de mayo. El 18 de octubre se lanzaría el disco también titulado Fuego. El 26 de abril se lanzó un recopilatorio con el disco debut de Estopa, más sus míticas maquetas. Y el 21 de junio lanzaron el último renglón, segundo adelanto de este nuevo disco, y el 6 de septiembre, finalmente, el tercero llamado Yo no estoy loco. Durante su carrera discográfica han recibido numerosos premios, entre otros, los hijos adoptivos de Sarsacapilla, en Extremadura, nominados a los premios Grammy, nominados a los premios 40 principales, segundo puesto en los premios del disco del año, y tantos y tantos premios, como son también, por supuesto, la medalla de oro al mérito de las bellas artes en 2023. Estopa, la rumba del pescaílla. Lidia en el pescaílla, era muy buena persona, pero el que me le agradaba en la ciudad de Barcelona, y al Minusens 25, Vanessa, Antonio González, Tucán, el ventilador, las palmas y los timbales, y tumba lo que 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 Que nunca le era entregracia, pues no le había campanola. Y barona y un la rumba y en el costo una persona. Lidia en el pescailla, y era muy buena persona. Pero el que me le agradaba es la ciudad de Barcelona. Lidia en el pescailla, y era muy buena persona. Que cuánto más veces canto, más veces que me pongo contento. La rumba más de verdad, en la que sale del cuerpo. Que cuánto más veces canto, más veces que me pongo contento. Que cuánto más veces canto, más veces que me pongo contento. La rumba más de verdad, en la que sale del cuerpo. Que cuánto más veces canto, más veces que me pongo contento. Que cuánto más veces canto, más veces que me pongo contento. El dúo Estopa gira 25 aniversario en el que también interpretan los últimos temas de su disco Estopía para hacer un repaso por esos 25 años de carrera. Ya han estado en muchos países latinoamericanos. La gira 25 aniversario va a ser recordada sin duda como la gira de los sold out, de todas las entradas vendidas. Y es que desde el momento que se pusieron a la venta y se anunciaron las fechas, las entradas volaron en cuestión de horas. Especialmente destacable es el caso del Estadio Civitas Metropolitano en Madrid el 22 de junio o el de su casa Barcelona, donde se han convertido los primeros artistas españoles en actuar y llenar el Estadio Olympic Juice Company el 10 de julio. La gira tendrá su broche de oro en el Palau San Jordi de Barcelona este próximo 18 de octubre, coincidiendo con la fecha exacta del 25 aniversario del lanzamiento de su primer álbum de estudio llamado Estopa y cuyas entradas también se vendieron en varios minutos. Estopa el RUNRUN con Rosario. Suena el RUNRUN de mi mundo marrón Doble reacción de realidad común Desde un rincón de mi habitación Primera fila solo para mí A mí me suena el RUNRUN de mi corazón No se me quita el gusanillo de ti Me suena el RUNRUN dentro de una estación Mi último tren que no quiere salir Sé que algo me quema Por dentro tengo una hoguera Que mi sangre se envenena Con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo Que está dentro de mi espejo Gris Saco mi bandera negra Con la calavera Que quiero llegar al cielo Crepando por tus cadenas Me paro a medio camino Para descansar contigo aquí Mi corazón Sin ti Mi corazón Sin ti Suena el RUNRUN dentro de una canción Un universo que quieren hacer A mí me suena el RUNRUN de mi mundo interior Que a mí me gusta que se escuche bien A mí me suena el RUNRUN de mi corazón No se me quita el RUNRUN de mi corazón No se me quita el gusanillo de ti Me suena el RUNRUN dentro de una estación Mi último tren que no quiere salir Sé que algo me quema Por dentro tengo una hoguera Que mi sangre se envenena Con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo Que está dentro de mi espejo Creí Saco mi bandera negra Con la calavera Que quiero llegar al cielo Crepando por tus cadenas Me paro a medio camino Para descansar contigo aquí No se me quita el RUNRUN sin ti Mi corazón Sin ti Me suena el RUNRUN A mí me suena el RUNRUN De mi corazón Suena el RUNRUN Y de mi mundo interior A mí me suena el RUNRUN A ti te suena el RUNRUN A mí me suena el RUNRUN De mi corazón A mí me suena el RUNRUN Y de mi mundo interior A mí me suena el RUNRUN Mi última estación A mí me suena el RUNRUN Ay, ay, ay A mí me suena el RUNRUN RUNRUN, RUNRUN A mí me suena el RUNRUN De mi corazón A mí me suena el RUNRUN La última estación A mí me suena el RUNRUN Es topa, 25 aniversario del dúo, de la formación de este famoso dúo catalán. Volvemos la semana que viene con nuevas propuestas musicales en torno a coplas y canciones de ida y vuelta en la onda local de Andalucía. Hasta entonces, saludos cordiales de un seguidor de ustedes, Juan Millado, y labor de control, producción, realización, Juan Antonio Ruiz. Coplas y canciones de ida y vuelta, donde si no, en la onda local de Andalucía. Hasta aquí, en la onda local de Andalucía, coplas y canciones de ida y vuelta, un lugar de encuentro entre folclore hispanoamericano y nuestras coplas de siempre con Juan Millado. La mujer y la literatura En 1980, la Academia Francesa acogió por primera vez a una mujer, cuyo verdadero nombre era Marguerite de Cayancourt, nacida el 8 de junio de 1903 en Bruselas. Con su dedicación a la literatura, consideró atender al deseo de su madre, quien hubiera querido que fuera religiosa. De su padre heredó el inconformismo, su cultura, una magnífica biblioteca y placer de vagabundear. Su espíritu lo representa un adagio que nunca olvidó. La temática de sus libros resultó polémica con frecuencia, homosexualidad, androginia, lucha entre la racionalidad e irracionalidad humanas, mística oriental y búsqueda de la verdad universal. Entre su extensa producción literaria, destaca Memorias de Adriano, considerada su obra cumbre. Marguerite de Jursénard pasó los últimos años de su vida en una isla de Maine, junto a su traductora y compañera sentimental. Verja constituye la antesala y puerta natural de las Alpujarras, ya que está situada en la parte más occidental de la provincia de Almería. Muchas catástrofes naturales han sacudido esta ciudad serrana, pero a pesar de los terremotos, el atractivo de su situación estratégica favoreció durante muchos siglos el asentamiento de personajes importantes, sobre todo de escritores como Calderón de la Barca o Alarcón, que siempre dejan hueco en sus líneas para referirse a este lugar. Y él se quedó en Verja, corazón que vivifica ese gigante de piedra. Todo individuo tiene derecho, cuando esté perseguido, a buscar y obtener asilo en otros países, de conformidad con las leyes de esos países y los convenios internacionales. Derecho de asilo, en caso de persecución, por guerra, por delitos políticos, donde peligre su vida, su libertad o su seguridad. Derecho de asilo, cuando esté perseguido, por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o por sus opiniones políticas. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía.